Música Julio querido, ya se me estaba vaciando la defensa Quiero eh, que ven hora Algún día tenías que llegar a tiempo Sí Cómo están estas paredes, eh Bueno, pero a pesar de los años conservan su energía ¿Y tu familia, Julito? Bien, por suerte todo bien Está bueno Bueno, Otilio, ¿parecís algo más? Sí, para la próxima traeme una lámpara nueva porque esta no da para más Cómo no, apenas llego al puerto y se la encargo Bueno, tranco, nos vamos a quedar con la familia No, Julito, se trata bien Abaño Música Música LOS Música Música No, no, no. No, no, no. No, no, no. No pasa nada. No, no. 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 No, no.